El gobierno de Estados Unidos ha expresado por primera vez su preocupación por la proliferación de los grupos de autodefensa en 17 estados de México, especialmente en Guerrero y en Michoacán. En el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado, consideró contradictorias las respuestas de autoridades ante este fenómeno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.